Sonrisa, alegría, 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 buenos maravillas. Vení a clama con alegría, con tu río cantemos a la roca de la salvación. Vení a clama con alegría, con tu río cantemos a la roca de la salvación. Vení a clama con alegría, con tu río cantemos a la roca de la salvación. Vení a clama con alegría, con tu río cantemos a la roca de la salvación. Vení a clama con alegría, con tu río cantemos a la roca de la salvación. Vení a clama con alegría, con tu río cantemos a la roca de la salvación. La beca de la salvación Lleguemos a creer con alabanzar Hasta luego su camino ¿Por qué le traje? ¿Por qué le traje? En el nombre de todos ¿Por qué le sigo? Yo amo en su nombre Porque él es grande Y comparable de su nombre A mi nombre Yo amo en su nombre Porque él es grande El reino sobre todo Porque él es rico Yo amo en su nombre Porque él es grande Y jugó para presentar En el nombre de todos En el nombre de todos A mi nombre de todos Y jugó para presentar Y 차 va en su nombre En los hoteles, dárame Comparame, qué amor Nadie como yo Ya me siento bien Venga, como siempre Por nada en mi corazón En los hoteles, dárame